La ley de Luz 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 Hoy no seré el dedito que sí es lo que él, y tú serás la dama. La ley de Luz Pues vuelve a sentarte. Buenas sentarte ¡Cuántas de fresca y linda para los candidatos! No espero la visita de ningún candidato mamá, es que vienen cuando menos se los esperan. Recuerdo una tarde de domingo, en Blomante, cuando su madre era una niña. Se lo que hice bien. Sí, lo vamos a decir. ¿De nuevo? Recuerdo un domingo por la tarde, en Blomante, cuando su madre era una niña. La visitaron 17 candidatos. Lo cierto es que a veces no había sillas suficientes para todos ellos, y teníamos que llamar al grito a casa del cura en busca de las sillas plegables. ¿Y qué hiciste para atrever a todos esos candidatos? Sucede que yo conocía el hábito de la conversación. Apuesto a que sabías hablar. Claro que sí. Toda la muchacha. ¿En qué has hecho eso, mamá? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Quieres hablar? Mamá, ¿tú sabes qué edad? ¿Tienes que eras toda una mujer? Pero definitivamente estaba muy equivocada. Por favor, mamá, no me mire con fijeza. ¿Qué va a ser de quién, Laura? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué futuro nos espera? ¿Ha sucedido algo, mamá? ¡Mamá, ¿ha sucedido algo? Ya se me pasará. Realmente estoy decepcionada por la vida. Mamá. Mamá, quiero que me digas, ¿está pasado? Esta tarde, fui a la de aérea. Como sabes, tenía que iniciarme como oficial. Pero yo vine a la Escuela Comercial Provincial, para preguntarme sobre tus progresos y para hablarme sobre tu vestido. Ah, ¿así? Ah, ah, ah. Fui directamente donde mi profesora de Mecanografía le pregunté. Me presenté. Me presenté como tu madre. Ni siquiera sabía quién eras. ¿Winfield y José? No. Y mi saca de menos de unos finales. ¿Quién es? Y tú también. Volarás muy arriba. Cada vez más arriba. Por sobre Blue Mountain. La vaca de tu escoba. ¡Con tus diecisiete candidatos! ¡Mierda bruja carlatana! ¡No! ¡Nunca te volví a hablar mientras vivos! A menos que me pidas perdón. ¡Señor O'Connor! ¡Nunca empecé a ser mi vida tan agradable! Señora Winfield, permítame hacer un brindis. ¡Brindo por el sur de ayer! ¡Ay, por el sur de ayer! ¿Qué pasó por la luz? ¿Dónde estaba Moisés cuando se apagaron las luces? ¿Esta no será respuesta a esa pregunta, señora? No, señora, ¿qué tal es? Bueno, yo sé una, pero... ...es bien agradable. ¡Ja, ja, ja! Pensé que usted podría saber alguna. No, señora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una suerte que ella ha puesto los taperas en la mesa! ¡Era solamente un adorno! ¡Pero me alegra de que pueda hacerte algo! Sí, señora. ¡Ay! 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 ¡Ay!